¿Cuál cree que fue la clave para obtener esta victoria ante Argentina? Y para Richard, ¿crees que hubo también parte de la victoria en el apoyo que hubo aquí hoy en el Metropolitano? Bueno, buenas noches. Claro que siempre es un plus jugar en nuestra casa, con nuestra gente, con nuestra familia. Entonces, eso nos va a motivar mucho más. No estoy diciendo que sea algo fundamental para nosotros, para ganar los partidos. No siempre lo vamos a ganar aquí, pero sí es un plus para nosotros que nos motiva mucho tener a nuestra casa llena, que es Barranquilla, y que nuestra familia esté en las tribunas alentándonos. Hola. Ah, perdón. La respuesta del presidente. Sí, buenas noches. Yo creo que para ganarle al mejor equipo de la actualidad no alcanza una clave. Creo que hay que hacer muchas cosas bien. Y bueno, si bien fue un partido muy parejo, donde se hicieron muchas cosas bien, no se pudo a lo mejor jugar demasiado vistoso, pero por momentos creo que el equipo demostró que cuando hubo que defender y meter, metió, y cuando hubo que jugar, hubo la posibilidad de hacer algún gol más. Hola, profe. Los saluda Eduardo Ahumada, del Gol Caracol. También un saludo cordial para Richard Ríos. Primero que todo, Richard, ¿cómo cae a este proceso de selección Colombia vencer al campeón del mundo? A Argentina. Ya vencieron a Alemania, ya vencieron a Brasil, aquí en el Metropolitano, y ahora derrotan al número uno del ranking de la FIFA, Argentina. Y para el profe, la acción de penalti parece dudosa, parece polémica, dice el profesor Scaloni, que lo duda mucho que haya sido. ¿Usted qué opina de esa acción? Bueno, siempre es importante jugar contra las elecciones que nos potencializan a sacar todo lo que tenemos, a mostrar para qué estamos hechos, y eso lo venimos demostrando hace varios meses, y hoy no con la excepción. Ya tuvimos un partido contra ellos, que fue un partido bastante importante para nosotros. Lamentablemente no salimos con la victoria y con el campeonato, pero bueno, tuvimos una linda chance de revertir eso. Lo afrontamos como una final más de estas eliminatorias que estamos haciendo, y nada más lindo que ganarle a las selecciones grandes. Nosotros venimos en un proceso de ganar partidos, de ganar minutos, y cierto que hoy no fue la excepción, hicimos las cosas muy bien y merecíamos la victoria. Bueno, en cuanto a la jugada del penal, yo la vi y me pareció penal. Tanto en vivo desde el campo, me parece que se lo lleva puesto cuando Dani engancha, lo tocan abajo. Pero bueno, son interpretaciones. Profe, por aquí, Carlos Gamboa, de RCN Televisión. Por aquí. Para Richard, ustedes a nivel personal cambian el chip cuando ya se pasa de Copa América a eliminatoria, y usted cómo hace sentido, sabiendo que ya es casi que titular indiscutible en este equipo, a casi un año de haber debutado con la selección. Y para el profe, ¿qué se ha hecho distinto en este proceso? Que se han conseguido victorias tan importantes frente a equipos campeones del mundo. ¿Qué cree que le faltaba antes a la selección Colombia, de pronto en el proceso Pekerman, que no se lograba en esta clase de victorias? Gracias. Bueno, yo creo que fue algo muy esencial para nosotros cambiar el chip de la Copa América a esto, porque ya la Copa América pasó, y el pasado va a quedar ahí, ya no tenemos cómo revertir eso. Ahorita estamos en unas eliminatorias, pero un día que hace muy importante para nosotros, entonces estamos abocados en el presente. Sobre la titularidad, yo ya lo dije en la Copa América con ustedes, que fue abocado, que el profesor tiene grandes jugadores para saber qué puede unar. Bueno, ustedes están viendo que en cada que entra alguien puede hacer las cosas muy bien. Y mi prueba fue Gerson, que no había jugado, y creo que hizo un golpe. Entonces todos están capacitados para hacer las cosas muy bien. Y para terminar, tuvimos que cambiar el chip inmediatamente, porque la Copa América le hicimos muy bien, pero nos faltó un plus, algo más que fue para tener el campeonato, y ahorita estamos pensando en las eliminatorias. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sí. En cuanto a los partidos, esto con rivales grandes, en la previa de la Copa del Mundo de Rusia le ganamos a Francia en el Stade de France, empatamos con España en un partido en Valencia, un partido muy lindo, le ganamos a Bélgica, empatamos con Holanda de visitante, siempre de visitante. Le ganamos a Brasil en Copa América de Chile, ya se vislumbraba, le ganamos a Uruguay acá también, 4 a 1. O sea, hemos obtenido también grandes victorias, y se vislumbraba que Colombia podía llegar en algún momento a acodearse con los mejores, esa es la idea. O sea, es muy difícil de cero a diez, de cero a salir campeón, pero sí estar a la altura, eso es lo que queremos, mantenernos ahí. No se escucha, no se escucha. Acá Jonathan Fabián para el Mundial de Fondo de Argentina. Continuando con el análisis que recién hacías, de que Colombia viene midiéndose con potencia, con muchas victorias importantes, llegó a la final de la Copa América, no perdió en asignatorias, hoy le ganó a Argentina, y decías, hay muchas cosas positivas que hacen falta para ganar a Argentina, muchas claves. ¿Qué te llevan? ¿Cuáles son esas claves, esas tantas cosas positivas por las que Colombia está cada vez más, y si esta victoria es también un golpe muy importante de consolidación? Sí, yo creo que ayer en la conferencia de prensa hablé sobre, yo creo que un equipo crece cuando obtiene una victoria importante. ¿En qué sentido? Que sabe lo que tiene que hacer para ganar. De pronto, de la derrota podés aprender qué no tenés que hacer para no perder, lo que te lleva a la derrota, pero cuando ganás es como que instalás un... No, no es una cosa, es una serie de hábitos que hacen falta. Yo ayer hablé sobre el manejo de los tiempos, de los partidos, el manejo de la ansiedad, todas las cosas que nos perjudicaron en la final de la Copa América en Estados Unidos. Que veníamos con un nivel muy bueno después de 50 días juntos, donde el equipo tuvo mucho tiempo de trabajo, y el fútbol fluía, de pronto más de lo que pasó hoy, ¿no? Pero creo que esto de darse cuenta que uno puede, de ponerse un techo alto y alcanzar esa vara y sostener esa vara, va a ser el desafío nuestro de ahora en más. En el partido se habló mucho de la temperatura, sobre todo lo hizo el técnico Leonel Escabrón, no como algo malo, sino como algo que de pronto no era bueno para el espectáculo. ¿Cómo se sintió en la temperatura? Porque el partido en los primeros minutos oyó un poco de ambos lados, algo de trámite lento en el partido por la alta temperatura. Y, profe, quería preguntarle más por la actuación de Yosnader Durán, que sorprendió, por lo menos a nosotros, que nos sorprendió que saliera de entrada como titular. Entonces, que nos hablaron un poquito de eso. ¿Por qué fue la decisión de incluirlo en la formación titular? Bueno, pues, para nadie es un secreto que Barranquilla es un calor impresionante, pero el calor era para los dos. O sea, nosotros no estamos muy habituados a jugar nuestros clubes en este clima, pero por ahí tenemos que salir con otra mentalidad. Es cierto que lo que hoy nos hizo la diferencia fue la mentalidad en que salimos a enfrentar este partido. Veníamos con un empate que tal vez lo pudiéramos haber ganado, pero por las circunstancias del estado y muchas cosas no lo ganamos y salimos con un empate. Y veníamos con un chip de que debíamos salir con la victoria en nuestra casa, con nuestra gente. Y tal vez por eso fue el comienzo de un partido un poco lento. Pero para nadie es un secreto que es difícil jugar en un calor y más como este. Pero como lo dije, es para las dos, no es solo para ellos. Nosotros también sentimos el calor. Bueno, lo de John Hader es porque lo vi bien. Lo vi bien, entró muy bien el otro día, lo vi bien en los entrenamientos, estaba durando mucho. Todavía es muy joven, tiene apenas 20 años. Y bueno, es una variante más que tenemos en el frente de ataque. Después entró John Córdoba, que venía siendo titular y lo hizo muy bien también. Así que, como decimos, son parte de un proceso donde se monitorea día a día el rendimiento. Entrenamiento, entrenamiento. Vino un jugador que me dio mucha pena no ponerlo en el banco. Y fue los dos días a la tribuna que escucho a Hernández. Que la verdad que lo ha hecho muy bien en los entrenamientos, lo viene haciendo espectacular en la MLS. Y sin embargo, tuvo que ir a la tribuna y lo acepta. Y en algún momento va a tener oportunidades, Dios quiera. Así que es todo parte de todo. Borré, que fue el 9 de la mayoría de los partidos del proceso, no jugó los últimos partidos. Yo sé que él está a disposición y sé que si lo necesitamos va a dar lo mejor. Hay mucho jugador bueno y todos saben que en algún momento le tienen que ser útil a la selección. Así que con esa mentalidad es con la que va a crecer el equipo. Acá, profe Lorenzo, Giovanni Cárdenas de Caracol Radio. Usted tomó una decisión de enviar a la cancha a Yasser Asprilla. Pero, ¿qué vio para ingresarlo? Después la revierte. Entonces, es bueno conocer ese detalle porque quedamos con la sensación de que Yasser iba a entrar. Sí, lo vi renguear a James. En un momento James empieza a renguear y pensé que se había lastimado. Pero después me dice, no, es un golpe, tranquilo, ya me pasó, puedo aguantar un poco más. Y bueno, esperamos, demoramos un poco ese cambio. Simplemente por eso. Estaba James en una jugada que parece que recibió un rodillazo. Y estaba como cojeando. Entonces, yo lo advertí. Enseguida mandé a calentar a Yasser. Pero después James me confirmó de que podía seguir unos minutos más. Richard, profe Lorenzo, muy buenas noches. Bienvenidos a Telemedellín. Profe, ya hablamos en la rueda de prensa del tema de la pelota quieta. De los últimos 11 goles de Colombia en eliminatoria, 7 han sido de cabeza. ¿Qué tanto se trabaja en ese factor? Usted hizo un cuerpo técnico. Y para Richard, Richard, ¿ustedes sienten que se quitaron un peso de algo, una espinita de algo después de aquella final frente a Argentina? Gracias. Bueno, no, yo no siento que nos quitamos nada. Siento que son campeonatos diferentes, jugadores diferentes. Simplemente fueron momentos, momentos que tal vez en la Copa América sentíamos que podíamos ganar. Y no ganamos, pero más como sacar la espinita como un lindo espectáculo para darle a nuestra gente, a la gente de Argentina y al mundo que estaba viendo ese partido. Y siento que fue un lindo partido para todo el mundo. Entonces, más que una espinita, fue como una linda oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos que sí podemos hacer las cosas. La pelota quieta la trabajamos bastante, pero fíjate que muchas veces yo le recrimino a los muchachos que no hacemos toque corto, ¿no? Y bueno, hoy lo hicieron, pero no es la preferencia, con la pegada que tiene James, no es la preferencia, porque a veces cuando él toca, la pelota le queda al segundo jugador para tirar al centro. Entonces, pero de esta vez la volvió a agarrar él y puso una pelota perfecta, perfecta. Creo que es el mejor lanzador de los mejores del mundo en eso. Y bueno, nos da esa variante que tenemos que aprovechar. Profe, Emilio Ochoa, de RCN Radio Antelado, estamos en vivo. Yo quisiera, profe, más que una pregunta, porque ha estado interesante lo que han planteado los colegas, lo que decía Richard, para los dos, realmente mandarle un mensaje a esa gente de Colombia. Hoy, profe, usted no se imagina la locura que vivimos en el previo del partido, la lluvia, la gente resguardándose. Yo creo que ese fue, en mi opinión, muy respetuoso, ese mensaje que necesitaba Colombia. Entonces, profe, gracias a usted, a Richard, a todos los integrantes del equipo, desde el equipo de prensa, a la gente de la utilería. Esa es la Colombia que estamos esperando hoy, profe y Richard. Gracias a ustedes. Bueno, no, nosotros, todos los que estamos aquí en la selección, siento que en algún momento estuvimos en ese punto, también apoyan a la selección en algún momento. Entonces, sabemos lo lindo y lo difícil que es venir a un partido, lo difícil que es apoyar, lo que tenemos que aprender para salir con la victoria. Y agradecerle a todo el mundo que viene hasta acá, que apoya, que no le importa el calor, agradecerle a la gente que va a los hoteles, apoyarnos, a los que nos envían mensajes de buena vibra. Siempre se les va a agradecer de una buena forma. Entonces, nosotros nos sentimos muy identificados con todos los colombianos que están apoyándonos, desde cualquier parte del mundo. Entonces, quiero que sepan que también ustedes se están sintiendo muy representados acá y nosotros hacemos las cosas, intentamos hacer las cosas muy bien para que ustedes estén bien también viendo un espectáculo lindo como es el fútbol. Entonces, agradecerles a todos por el apoyo y condicional que nos están dando y que sepan que siempre vamos a salir a la cancha a lo mejor. A veces no se puede, pero siempre vamos a tener esa garra que nos caracteriza a nosotros los colombianos. Profe, buenas noches. Eduardo Cedeón de Blue Radio, para Blue Radio Santa Marta. Profe, ¿sabes para la gente de Colombia? Ya dijo mucho Richard, ¿no? Las gracias, el agradecimiento. Creo que el equipo ha logrado transmitir una energía que la gente recibe y multiplica y eso no tiene precio para nosotros. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Profe, buenas noches. Eduardo Cedeón de Blue Radio, Blue Radio Santa Marta. Profe, el fútbol da revanchas. No me voy a referir a resultados, pero Gerson Mosquera empezó un poquito nervioso con algunas inconsistencias y después consigue el gol. James Rodríguez comete un error también y después usted le da la confianza y la revancha para que Marquez se vuelve el penalti. La pregunta es, ¿qué cosas tiene el equipo para mejorar todavía? Porque vimos algunas inconsistencias en la defensa. Y para Richard, si bien hoy se habló tanto del tema del calor, que tú decías no es ventaja para ninguno de los dos, ¿qué piensa el tema de la altura en el próximo partido frente a Bolivia que acaba de cambiar de sede? Muchas gracias. Bueno, la verdad que no, ni siquiera estoy pensando en eso. Siento que va a ser algo bastante complicado. Ya tuve la oportunidad de jugar a ir a... Pero bueno, todo es partido a partido. Ahorita estamos pensando en Argentina. Ya después tendremos el momento para prepararnos para Bolivia. Y yo quiero responder un poquito sobre lo que preguntas de Gerson. Es normal, nosotros trabajamos mucho para este momento. Y como ustedes sienten nervios de venir acá y hacer las preguntas, nosotros también podemos sentir de entrar a ese campo y tener tantas personas gritando nuestro nombre y apoyándonos. No es nada fácil. Entonces, yo siento que todos somos humanos, que todos vamos a cometer errores. Pero ustedes vieron lo que hizo él, que fue salir a la cancha y sentir algo que tal vez no estaba haciendo tan bien como para ustedes, pero para nosotros en la cancha nos está dando mucho apoyo. Y no es nada fácil que salgan compañeros lesionados y otros por amarilla. Y que entre un jugador como Gerson en un partido tan complicado como nuestro campeón y hacer las cosas como las hizo. Un saludo cordial para todos. Gracias. Saludos a Yaira Bonilla, profe, de Colmundo Deportes y el Show de la Bola, al igual que a Richard. Profe, ayer hacía referencia a los pequeños detalles. Y hoy pequeños detalles se presentaron en el trámite y a lo largo del partido. Y allí el equipo mostró rebeldía, esa categoría, esa jerarquía, para sobreponerse precisamente. Y un pequeño detalle, profe, a la hora de la ejecución de la pena máxima, el diálogo fluido entre James, Lucho y lo que tiene que ver con John Arias, esa decisión la toma el que mayor confianza sienta en un momento dado. Y para Richard, en cada partido se consolida mucho más en equilibrio, en fortaleza, en recuperación al lado de Lerma. Gracias. Es demasiado importante seguir sumando minutos para mí en la selección, en el club, seguir afianzándome mucho más, seguir tomando más confianza. Cuando tienes al lado un jugador como Lerma, como Kevin, como Portilla, como jugadores que están en este proceso que no vinieron ahorita, es mucho más fácil sacar el potencial que tú tienes para los partidos. Entonces, eso es un trabajo en equipo. Yo siento que ellos me ayudan mucho, yo los ayudo a ellos. Entonces, estoy muy feliz porque cada vez vengo desempeñándome mucho mejor y mostrando todo lo que puedo hacer al lado de grandes deportistas y personas. Sí, bueno, sí, los pequeños detalles son también la pelota parada, ¿no? O sea, el haber encontrado la oportunidad de tocar y de sorprender a Argentina con un centro distinto a lo que veníamos haciendo. Y después, bueno, por supuesto, como dijo Richard antes, la juventud, la inexperiencia, muchas veces te pasa factura. Es muy difícil para... Jason Mosquera estuvo todo el proceso nuestro en Copa América y quedó afuera de los 26. Y se fue agradeciendo y con una sonrisa y hoy tiene esta alegría. Así que eso es lo que vale, ¿no? Lo que cuando uno habla del proceso lo justifica con estas pequeñas cosas, ¿no? Y son grandes cosas. ¿Y los penales o no? Los penales siempre los patea el que dentro de los dos o tres joteadores es el que esté en el momento con más confianza. Y James tiene una categoría que, bueno, ni hablar, ¿no? Pateó con un gran... Gracias. Gracias. Gracias.